Bebé, tú estás cansada de que te sean infiel Pero baby, contigo yo me quemo en el infierno Yo siempre te lo voy a meter Yo no te quiero perder, lo nuestro es eterno Mera bebé, ese cabrón maltratándote y peleándote Nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote, vive muriéndote Él siempre está humillándote Mera bebé, ese cabrón maltratándote y peleándote Nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote, vive muriéndote Él siempre está humillándote Tú siempre quieres chichar, y yo no te puedo pichar Tenía el pelo negro y se lo mandí a bleachar Mi rubia, a veces chichaba en el hospedaje donde estudia Cuando tú te vienes las gotas del chorro parecen las gotas de lluvia Te lo voy a meter completo conmigo Tú te vienes rápido cuando te lo meto Baby, tú eres mi victoria, yo soy tu secreto Tú eres loca con mi voz, te quito el panty, besachi Tú me quitas el boss, el duobos Baby, vamos a chingar y te voy a grabar con el 6 plus Espera, bebé, ese cabrón maltratándote Y peleándote, nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote, vive muriéndote Él siempre está humillándote Espera, bebé, ese cabrón maltratándote Y peleándote, nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote, vive muriéndote Él siempre está humillándote Tú eres un ángel infernal Tú tienes que terminar esa relación Lo de nosotros todo es más que un deseo carnal Todas las veces que tuvimos se suena Yo tenía los televidentes más adentro Y cuando te venía el chorro salía como si fuera a orinar Tal vez se pueden imaginar Pero nadie sabe todo lo que tú vives Todo lo que tú te desvives Lo de nosotros aumenta mientras más se prive Sigue insistiéndote aunque tú lo esquives Dicen que el placer se multiplica cuando se prohíbe Los días que te sientes muerta Yo soy el único que te revive Espera, bebé, ese cabrón maltratándote Y peleándote, nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote, vive muriéndote Él siempre está humillándote Espera, bebé, ese cabrón maltratándote Y peleándote, nadie sabe que vive deprimiéndote En tus lágrimas ahogándote, vive muriéndote Él siempre está humillándote Mr. Myers, Johnny Boom Boom Paradímelo Yanjo The Secret Panda El verdadero panda desde el 2005 Fravian Eli El maestro del violín La comisión La oscuridad La oscuridad